...lo que está pasando... ...es que ese rescoldo del niño que fuimos... ...y que el tiempo no ha congelado... ...está deseando que nieve... ...para ver... ...a la jineta en pleno día... ...ya que suele salir de noche... ...excepto cuando nieva... ...del tamaño de un gato doméstico... ...lo más llamativo... ...es la cola... ...con diez u ocho anillos... ...tan larga como el cuerpo... ...y la cabeza juntos... ...con la nieve blanda... ...marca el cuerpo entero... ...a saltos... ...como si fueran los pasos de un gigante... ...y en cada huella... ...se distingue... ...la cabeza... ...las cortas extremidades... ...y esa cola que en la nieve... ...como un pincel... ...también deja su rastro... ...está la jineta unida... ...al olor de los árboles desde el nacimiento... ...y su expansión... ...al bosque flotante que es un barco... ...porque se dice que la jineta... ...la llevaban los árabes en las embarcaciones... ...como a un gato... ...y que así... ...entró en Europa... ...no le gusta la nieve... ...la flor... ...de los días inhóspitos... ...